El sábado 1 de junio, y organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Villa del Río, la jornada de promoción del ajedrez, para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Inscripciones en el pabellón cubierto. Sábado 1 de julio, a partir de las 10 y media de la mañana y hasta las 12 y media, en el Colegio Poeta Molleja, la jornada de promoción del ajedrez.